Proceso de elaboración de un dulcimer en el taller de construcción del seminario Taller de Conservación y Restauración de Instrumentos Musicales. Estos son los elementos constitutivos del dulcimer. Comenzamos con la elección de madera de cedro por sus cualidades sonoras. El primer paso es la elaboración del brazo. Cepillamos la madera hasta dejar todos los lados rectos y a escuadra. Posteriormente se hace la cavidad para las clavijas con un taladro de banco y se lija para dejar los lados planos. Después se realiza una curvatura de un centímetro de profundidad para facilitar la ejecución al tocar las cuerdas. Continuamos con el ahuecado del brazo, esto ayuda a la sonoridad del instrumento. Después iniciamos la elaboración de bloques que sirven como base para colocar el fondo y tapa de la caja de resonancia. Los bloques son las partes más difíciles de elaborar debido a que se trabajan en sentido perpendicular a las fibras. Se realizan dos aberturas con inclinación que servirán para dar curvatura a los aros. Para el bloque central se deben cortar dos semicírculos para que no interfiera con el sonido. Estos dos semicírculos coinciden con los huecos en la tapa de la caja de resonancia. Se cortan con una sierra cinta. Después sigue la elaboración de la tapa armónica y el fondo para conformar la caja de resonancia. Los bloques se pegan sobre el fondo con pegamento de carpintero. En la tapa se hacen unos pequeños orificios que funcionan como decoración y también para la sonoridad. En la parte central se hacen dos aberturas sobre las cuales se colocará el mástil con la parte hueca sobre las aberturas. Posteriormente se colocan los aros en las aberturas de los bloques superior e inferior y se traza la figura. Se coloca pegamento en el canto del aro y se pega al fondo. En el clavijero se realizan los orificios donde se colocarán las clavijas. Solo se perfora un lado por completo y del otro hasta la mitad para colocar las clavijas dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. También se hace una pequeña inclinación en el clavijero que sirve para ajustar más fácilmente las cuerdas en las clavijas. La colocación de trastes es muy importante pues dictará si el instrumento será diatónico o cromático. Para calcular la posición de los trastes se utiliza la raíz dodo décima de 2, que es la relación de frecuencia de un semitono en un temperamento igual. Posteriormente se unen todas las partes, el fondo con los bloques y aros y la tapa con el brazo. Se coloca pegamento en los cantos de los aros y se coloca la tapa. Posteriormente con cinta adhesiva se coloca en todos los bordes ejerciendo poca presión. En los extremos se colocan prensas para sostener. Una vez pegado todo el instrumento se tienen que quitar los excedentes de los bordes. Se utiliza un formón y posteriormente se elija toda la superficie. Luego se redondeó el extremo del brazo con el fin de tener una superficie apta para la colocación de las cuerdas. Se marcaron las ranuras en ambos extremos del brazo, donde después se pondrán las cejillas. Y por último, se elijo toda la superficie de la madera antes de aplicar el barniz. Para el acabado final, se aplicó barniz de goma laca con una muñeca de tela de algodón. Toda la superficie se barnizó, excepto la zona de los trastes, debido a la manipulación que se ejercerá al tocar las cuerdas. Se dejó secar y posteriormente se marcaron las ranuras para la colocación de las cejillas, las cuales se realizaron a partir de cortar y cepillar pequeños bloques de madera de dureza mayor, con el fin de resistir la fricción y desgaste producido por las cuerdas. Se ajustó el alto de las cejillas y se les marcaron hendiduras donde se situarán cuerdas de distinto calibre. También se colocaron tornillos en el extremo inferior del brazo para ajustar y tensar las cuerdas con respecto a la maquinaria de las clavijas. Se afinó con el primer orden, doble, que consta de dos cuerdas en re, y los otros dos órdenes fueron simples con una cuerda en la y la otra en re. ¡Gracias!